Andrés Manuel López Obrador negó que se hayan congelado las cuentas bancarias del secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros, Carlos Romero de Champs, y precisó que hay dos denuncias en contra del líder sindical relacionadas con sus ingresos. Hay dos denuncias, dos informes que se enviaron a la Fiscalía General de la República. No es como lo sostiene un periódico, que no lo voy a mencionar, de que se congelaron cuentas, eso no, pero sí se enviaron las denuncias y los informes a la Fiscalía.